Música No es la situación ideal de que el base y el pivote titular no estén y que tengamos que incorporar seis jugadores nuevos e integrarlos al proceso. Pero bueno, pienso que estamos construyendo un equipo y más allá del deseo, la ambición o las ganas que podamos tener de poder competir en la Argentina tenemos que ver un poquito más allá que son los seis partidos que significan esta primera fase de America y pensar que en las ventanas anteriores, en las America anteriores donde Chile no pudo clasificar pudo ganar uno de sus seis partidos. Así que si bien estamos con todas las ganas de poder competir, con todas las ganas de poder hacer nuestro mejor papel estamos con los pies en la tierra yendo partido a partido y tratando de construir un equipo que nos pueda depositar por primera vez haciendo historia clasificando al America del 2025 en Nicaragua. Tenemos un respeto por el básquetbol argentino y si bien tenemos a flor de piel la última sensación que fue enfrentarnos en Santiago del Estero y en algunos momentos ponerlo en problema y hacer un gran partido sabemos de que hay una diferencia de jerarquía, de peso específico y de nivel de jugadores que Argentina presenta una selección con jugadores experimentados que tienen mundiales, que tienen Juegos Olímpicos, que han pasado por la NBA varios están jugando en Euroliga y nosotros todavía no hemos podido llegar a ese nivel y sabemos que la única posibilidad que tenemos de presentarnos a competir es jugar unidos los 40 minutos detrás de un plan 100% concentrado y tratando de bajar a la menor expresión el error no forzado. Siempre pienso que el entrenador argentino está muy capacitado que tenemos muchos entrenadores argentinos desparramados por diferentes países por diferentes partes del mundo y siento que la obligación es poder hacerlo de buena manera para que nos sigan considerando de tal manera ser profesional, ser responsable hoy me toca defender los colores de Chile, hacerlo de la mejor manera posible y también abrir puertas a otros entrenadores que puedan venir, que están yendo que pueden venir a futuro y que es una manera de hacer patria el poder ser bien considerado y bien respetado por tomar con responsabilidad el trabajo que nos asigna. Queremos seguir haciendo historia y lograr la clasificación America yendo paso a paso sabiendo que nos encontramos con el rival más difícil del grupo empezando de visita y no con las condiciones que nosotros hubiésemos preferido por todo el tema logístico que implica jugar en Mar del Plata después jugar en Valdivia que son dos ciudades que no tienen tanta conexión aérea y bueno nada, es lo que se presentó y así lo tenemos que tomar no nos puede servir como excusa, tenemos que tratar de lo que nos tocó enfrentarlo de la mejor manera. ¡Gracias!